del Ministerio Público, igual ayer hubo declaraciones en el Consejo Permanente de la OEA del Presidente Alejandro Yamatey, también hubo respuesta del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos. Bueno, hay muchas cosas sucediendo. Y para platicar del tema, está aquí en cabina Max Santa Cruz y por la vía telefónica en el Montenegro. Licenciado Santa Cruz, ahora empiezo con usted. Veamos escenarios. Dos escenarios optimista, uno medianamente más realista y uno ya pesimista. De aquí al 14, mire, no me estoy yendo muy lejos. ¿Cuáles son esos tres momentos que usted ve que pueden ocurrir? Aquí lo difícil, Felipe, es que se ha dicho siempre que el largo plazo del guatemalteco es el desayuno del día siguiente. Pero aquí, cuando uno trata de hacer análisis de 15 días, no, hombre, es demasiado tiempo. Incluso cuando uno trata de hacer análisis de las condiciones de país de tres días, suena demasiado desafiante. Y he escuchado a veces en reuniones que hemos tenido de grupos de análisis en donde las apuestas se daban que si 60, 40, que si 51, 49, que qué iba a pasar. Yo creo que en estos momentos quienes se oponen a la continuidad del proceso democrático e institucional, en esta transición constitucional, estarán por sacar los últimos trucos que les queden en la chistera. De los peores, de los regulares, de los que sencillamente no tenemos idea y es arriesgado tratar de establecer escenarios. El optimista, por supuesto, sigue siendo el 14 de enero, a pesar de todos esos trucos que no creo que dejen de salir de la chistera, pues se tome posesión. No sé si a las 14 horas del 14, como alguna vez algún personaje famoso lo hizo ya como una frase. ¿Qué frase? Que se volvió célebre. Se volvió, sí, se volvió célebre. Hay que recordar a su autor, Leonel López Rodas. Sí, y lo triste es que nunca fue realidad porque nunca se fue del 14 a las 14, sino que siempre, por razones del Congreso de la República, en esas sesiones absolutamente ridículas que se daban de la transición de la anterior legislatura a la nueva, se volvían en discusiones eternas, incluso en la elección de la Junta Directiva del Congreso. Pero, en fin, esa es la que esperamos los guatemaltecos, que se da con todas las dificultades que se puedan dar de aquí al 14. Hay que decir, y esa es mi opinión, que yo creo que van a quedar bombas activadas el propio 14 en la mañana para poder activarse en los siguientes días o siguientes meses. Nosotros lo vimos y recordamos en el tiempo de la entrega de la administración de Alfonso Portillo a Óscar Berché, hubo acuerdos que se firmaron el 14 de enero en la mañana con lo que era el resarcimiento a los expatrulleros, se firmaron el 14 de enero en la mañana, una irresponsabilidad absoluta, la disolución del Estado Mayor, etc. Se dieron ese tipo de bombas activadas a futuro. Creo que esa va a ser la misma historia. La que podría ser difícil es que empiecen a ser creativos quienes se oponen a este proceso democrático y empiecen a inventar, como bien lo mencionaba la licenciada Montenegro, una serie de argumentos que no tienen sustento jurídico, pero que empiezan a entorpecer el proceso, que si lo de la parte del finiquito, que incluso hay un análisis extenso que se ha hecho sobre si corresponde o no corresponde, que si el año 2024, que si toma posición la nueva, que si de repente se pasan por el arco del triunfo las resoluciones del Tribunal Supremo Electoral, que si Semilla sigue vigente o no sigue vigente, etc. Ese sería un intermedio. La fatal sería la que el presidente de repente, en aquello que dice y cuenta y de repente se echa para atrás, siempre menciona de que yo voy a entregar el cargo al Congreso de la República, si no, y el Congreso de la República le trasladará el cargo al presidente o a la presidenta que toque. ¿Cómo así? O sea, ¿a qué estamos jugando nuevamente? El país y la democracia es un elemento, son razones muy importantes como para que alguien a estas alturas del partido siga jugando y sembrando la duda sobre lo que un proceso debe darse. Así que yo diría, Felipe, que lo más importante en términos generales es sí estar expectantes de lo que suceda, sí llamar a la responsabilidad de los diferentes sectores sobre quienes han acompañado este proceso, sí la responsabilidad de una clase política que pocas veces se expresa en términos de la defensa de este proceso democrático, a pesar de que supuestamente son parte del proceso democrático, o por lo menos el electoral pasado entendido como democrático, que no tiene mucho de esto, y si quieren verdaderamente ser socios de ese fortalecimiento político democrático, tienen que expresarse y tienen que estar muy conscientes, no en la defensa de Bernardo Arevalo como persona individual que se ha hecho hasta la saciedad, en defensa de este proceso que nos ha costado tanto tiempo, que no es perfecto, que ha sido muy, muy, muy cuestionado muchas veces, pero es el que tenemos y es mucho mejor que la lectura del sistema que nos quieren dejar. Licenciada Montenegro, a usted le hago la misma pregunta, pero ya digamos, imaginemos que el 14 de enero pasó, amaneció el 15, hubo transmisión de mando. Esto que está mencionando el licenciado Santa Cruz, que queden ahí como minas puestas para que cuando se empiece a caminar haya estallidos así, en algunos casos totalmente repentinos, sorpresivos e inesperados. Usted debe venir eso también, además, una oposición sistemática. Sí, sí, efectivamente, pero yo creo, ante todo, que debe privar mucho la madurez política de todos los guatemaltecos y, sobre todo, de quienes están en actividades políticas partidarias, porque es importante repensar en el tema país, más allá de los intereses puramente personales o gremiales. La gente, cuando ha sido entrevistada, le preocupa la situación económica, la situación de educación, no hay calidad educativa, la situación precaria en los centros de salud, seguridad integral, en pocas palabras, y justicia es lo que falta. Y yo creo, realmente, que se debe pensar mucho. Sin Estado de Derecho no hay democracia. Y, obviamente, sin democracia deviene la ingobernabilidad. Y con ello lo único que ocurre es que, como bien lo dice la Constitución, ¿verdad?, se debe proteger a la familia y a la población y viene la desprotección. Yo creo que en las democracias modernas, no yo creo, sino así lo dice, las democracias modernas, el poder emana del pueblo, y este ya habló. Entonces, en el entendido de que ya habló, debiera, ojalá, tenerse una agenda nacional, que hay una agenda nacional compartida, por cierto, pero actualizada, en donde todos los sectores se sientan interpretados y empezar a trabajar en función de un país que está muy rezagado, muy rezagado, y que necesita realmente un empuje hacia adelante para el desarrollo económico, político y social que tanto Guatemala merece y necesita. Bueno, aquí el licenciado Santa Cruz levanta la mano. Sí, yo no puedo más que estar de acuerdo con lo que la licenciada Montenegro está diciendo, pero incluso agregarlo, y es fundamental entender que el desafío, y esperamos que así sea del 14 en adelante, es que la instalación, aunque suena como una historia repetida, muchas veces creo que nunca, nunca se agota, es realmente de un diálogo eficiente en la búsqueda y de la construcción de consensos para evitar lo que yo hablaba, de esas camisas de fuerza que nos están amarrando y que nos están dejando en un estado de inmovilidad permanente sobre cómo debemos de actuar en la construcción de un país. Eso debe ser fundamental. Y hay que reconocer algo, Felipe. Aquí, en esta historia, hay actores que hay que resaltar sobre la defensa que han hecho al proceso democrático. No es casualidad y es un derecho que quien crea, que está descubriendo que hoy en día 48 cantones, las autoridades ancestrales, etc., merecen tener un espacio porque no conocen la historia. Ellos han tenido este espacio y este derecho desde hace mucho tiempo. Otra cosa es que no lo han tenido y hoy en día lo hacen visible, pero no lo han tenido. Hay que entender que esto no es una historia ni una concesión graciosa de quienes estamos acá en la ciudad de Guatemala o que somos ladinos y creemos que deben tener un espacio en la mesa. Son un grupo que siempre tenían que haber sido escuchados de manera más importante. Y ellos son actores importantes y fundamentales en la defensa de este proceso democrático y deberían de ser también actores fundamentales en la construcción de un país distinto. Y, por supuesto, todos los voluntarios que han sido parte de las mesas receptoras de votos, que han estado en las juntas electorales, que son los garantes de ese voto, no se les puede abandonar ni mucho menos descalificar irresponsablemente por quienes creen que ellos son parte de un fraude ni mucho menos. Creo que eso ya son argumentos del pasado. Creo que la parte del fortalecimiento es fundamental y Bernardo Areva, lo gran desafío que tiene con su equipo es lograr que el consenso y el diálogo sea lo que prevalezca por encima de las propias diferencias internas que al rato pueden existir dentro del partido que son sanas. Hay discusiones sobre posiciones o en determinados temas que así es el juego democrático. No todo el mundo tiene que pensar igual, pero lo importante es, como mencionaba Ninet, es la construcción, yo no hablo solo de país, hablo de la construcción de una nación, de una nación que responda a los intereses de la mayoría de los guatemaltecos. Lic. Santa Cruz, lic. Montenegro, gracias por haber estado aquí en la primera hora. Les reitero, feliz 24.